Rosa linda Rosa linda Es linda Rosa que floreció junto al río Tan atisbando en sus ojos los mismos ojos de un niño Y maduran en su pecho duran los recién nacidos Que saben a lo que vuelen los frutos de mi plantío Y les sirven de puntables pa' sostenerse el corpillo Dios le quemó las mejillas con un tizón encendido Y le reventó las moras de su boquita en el giro Pa' que me dieran los besos más sabrosos y sentidos Rosa linda no me niega los piquitos que le pido Y con todas las hilachas que se tocó en mi cariño Hizo pa' que yo durmiera en su corazón unido Quien después sirvió de pura caliente y buena palijo Rosa linda es linda rosa que floreció Junto al río